Carlos, seguimos allí en la frontera, uno de los negocios más conocidos en la frontera San Isidro, lanza una propuesta para que el gobierno, a fin de que construyan un nuevo puente fronterizo. Carlos González nos dice qué hay detrás de esta propuesta. En la construcción de la fase 3 del cruce fronterizo en San Isidro, uno de los negocios característicos del área quedaría fuera del mapa. Sabemos que no podemos seguir como está ahora, porque GSA y la comunidad de Estados Unidos necesitan agrandar aquí. La eliminación de la tienda Hueta también incluiría los 1.450 estacionamientos en su propiedad, algo no muy bien visto. Sabemos que es muy importante tanto el estacionamiento, el comercio, para que todo fluya. Esa empresa ofrece una propuesta que ayudaría con el problema de estacionamiento. Tendrían una porción más pequeña de su negocio. Vamos a seguir platicando con GSA, que está encargado de las facilidades de los puertos de entrada. Aparte de eso también con CVT. Tal vez la parte más importante de esto es el hecho de que si no se logra este proyecto, podría haber una demanda de parte de la industria privada, algo que paralizaría la construcción de la fase 3 en la frontera. El proyecto privado incluiría estacionamiento para 900 vehículos, una tienda libre de impuestos más pequeña para viajantes, un restaurante, salón de eventos, mirador para ambos lados de la frontera, un helipuerto y una torre de vigilancia. Les dijimos nosotros de la comunidad, los comerciantes, todos al GSA, desde el principio que no queríamos que nos quitaran todo el comercio. Líderes fronterizos están de acuerdo con el proyecto, que está en conversaciones entre los interesados y el gobierno. Si hay presión de la comunidad, se puede incluir, y creo que es muy importante. La propuesta no interferirá con el tiempo dispuesto para la ejecución de la fase 3 del proyecto fronterizo. Su aprobación depende de las negociaciones entre la industria privada y el departamento del gobierno encargado de la construcción. Tienen que entender que este proyecto está adecuado para cumplir con lo que ellos necesitan y mucho más. La inversión del proyecto especial costaría de 30 a 50 millones de dólares y sería financiado por la empresa de tienda Sueta. Carlos González, Noticias Univisión, San Diego.